¿Qué mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dije que sí había impostores. ¡La niña! ¡La niña! ¡Ay! No, 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 no. ¡A un impostor! ¡La niña! ¡Corran! ¡Corran, corran! ¡Aaah! ¿Por dónde es? ¡Adelante! ¡Micho! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Prepárate para asomar! ¿Por qué? ¡Vámonos! No puedo creerlo. ¿Qué pasó? ¿Aquino, me escuchan? ¿Aquino? ¿Me escuchas? Creo que Aquino murió. Creo que Aquino murió. Pero lo veo moverse. Dile que prenda el walkie-talkie. ¡Aaah! ¿Aquino corre? ¡Aaah! ¿Aquino corre? Si es un Aquino, no es un Aquino. ¡No! ¡No! ¡Te pierdo con la nave!